Hola a todos, bienvenidos, estamos aquí jugando en el Little Shop of Covers, empecé con 200 dólares, así que vamos a ver cuánto ponemos en el día de hoy. Little Shop of Covers Little Shop of Covers Little Shop of Covers ¡Suscríbete! 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 ¡You're all fine! ¡Oh, you're cooking! ¡Oh! Oh, you're dry ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, yeah. 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 Oh, yeah.